15.30, me gustan los números redondos, 19 grados 8, estamos a poquito de los 20, pero no, no vamos a llegar. Pero la que sí está llegando es Jimena Fontana. Jimena, ¿estás ahí? Jimena, dámelo a ti. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, no tan contenta con este frío, pero bien, soy más del team verano. Yo igual, Jimena, creo que somos almas gemelas, creo que lo sepas. Me encanta. Yo también soy team verano, me gusta el calorcito, me gusta la playa, esto no me hace feliz. Y los primeros cuestan más además, así que bueno, hay que abrigarse ya con medias, con frazada, con todo. Ya estoy team invierno, me duqueo y todo. Totalmente, totalmente. Y estás con mucho trabajo, Jimena, por eso no tenemos acá hoy con nosotros. Sí, me hubiera encantado estar con ustedes, pero sí, me vino una avalancha de trabajo, por supuesto, yo estoy acercando las elecciones y bueno, y aumento el trabajo y la verdad que como es tan fácil moverse en la ciudad, a pesar de que yo me muevo en bicicleta, el tiempo de logística de llegar y además me sacaba tiempo para poder entregar trabajo que tengo que hacer ahora. Así que bueno, pero no quería dejar de saltar a mi columna diaria, semanal de política, que me hace muy feliz hacerla. Sí, y que tanto nos gusta. Aparte la semana pasada, Semana Santa, no tuvimos, así que bueno. ¿Y hoy qué nos trae, Jimé? Y hoy vamos a ponernos un poquito a tono a explicar esto del sistema de votación, sistema electoral y como medio de una ensalada que hay hecha de los sistemas de votación, las formas de votación y poner un poquito en orden los conceptos para entender un montón de términos que van a empezar a aparecer en relación a que se acerquen las elecciones de todas las provincias, ¿no? Claro. Así que vamos un poco de, es un poco de profesora Siluela, pero no, para ponernos en contexto, antes de la ley Saizpeña, que es de 1912, votar era únicamente para hombres con un determinado poder adquisitivo y de manera pública. Entonces se juntaban todos en una plaza y te decían, bueno, ¿la quiere una Jimena o la quiere una Guillermina? Sí. El que levanta la mano la quiere a Jimena y el que levanta la mano la quiere a Guillermina. Sí. Esto no era un sistema muy democrático, a pesar de que estábamos en la democracia, que teníamos constitución, pero no era un sistema democrático, no era un sistema universal. Claro. Justamente lo que hizo la ley Saizpeña fue hacer que el voto sea obligatorio para mayores de 18 años. Sí. Secreto, es decir, que nadie te tiene que venir a decir por quién votás, o sea, es algo que vos no tenés la obligación de informar, y universal, que todos votemos. Después se modificó la ley y también empezamos a votar las mujeres, que al principio el universal solo era para hombres. Para hombres, claro. De todos. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de historia, si querés, dentro de día hablamos de cuándo empezamos a votar las mujeres, pero concretamente a partir de 1912 el voto fue universal, obligatorio y secreto. Y hasta el día de hoy se siguen manteniendo sus condiciones. Sí. Nosotros en la Argentina votamos a nivel nacional, es decir, todas las provincias, el mismo día, cada cuatro años votamos a presidente. Claro. Estas son, cada cuatro años, los presidentes 18 años tienen la obligación de ir a votar a presidente. Sí. En la segunda vuelta, que es a lo que vamos a empezar a escuchar mucho, el tema de segunda vuelta o barotage, barotage porque es un término francés. Sí. La segunda vuelta es cuando ninguno de los candidatos que se va a elegir para presidente superan el 45% de los votos o tienen una diferencia mayor de 10 puntos. Ok. Es decir, si Guillermina llegó con el 45% de los votos, es la presidenta. Ok. Si la diferencia entre Guillermina y Jimena es más del 10%, Guillermina es la presidenta. Bien. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, hay segunda vuelta. Claro. Y en este caso, si tendríamos segunda vuelta en estas elecciones del 20-23, sería el 22 de noviembre las elecciones, sería el 22 de octubre las elecciones presidenciales. Sí. Y en noviembre este balotage o segunda vuelta. Perfecto. Que ha ocurrido hace no mucho tiempo con Scioli y Macri. Sí. Es la más reciente que tenemos de segunda vuelta. Claro. Que hay, bueno, un montón de teorías políticas, pero se tienen que cumplir alguna de estas dos condiciones para que no haya segunda vuelta. Que alguno llegue al 45% o que la diferencia sea mayor de 10 puntos. Si no pasa ninguna de estas dos, vamos a tres veces tener que votar. Claro. También se incorporó cuando votamos, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estas son las que tenemos en agosto. Sí. Las famosas PASO. Y 13 de agosto. Las famosas PASO. Sí. Que son las internas de los partidos. Esto es como muy complicado, pero es más potenciar, pero son las internas de los partidos que los partidos deciden entre el candidato A o el candidato B dentro del mismo partido. Claro. Entonces, si yo tengo el partido UBA, yo voy a elegir entre la candidata A y la candidata B dentro del partido UBA. Ajá. Entonces, bueno, la que salga de esas dos es la que va a representar al partido de la UBA en las elecciones. Sí, tengo una pregunta ahí. Obvio. Porque sí o sí el ganador de las PASO va a candidato o puede ser que digan, no, bueno, no importa, nos juntamos o cambiamos la fórmula. ¿Una vez que ya está presentado en las PASO, ya después no puede cambiar el partido? No, no se puede cambiar. Ah. Porque esto está dentro de el, para poner, nosotros tenemos, en la Constitución Nacional está como esto que hablamos recién de las características del voto. Pero tenemos el código electoral, es el que determina que es una ley, ¿no? Como el código penal, como el código civil, como el código comercial, que ahí es donde determina los detalles a tener en cuenta al momento de reglamentar, en este caso, los actos electorales. Entonces vos tenés un cronograma electoral que a vos te dice, en este caso, el 22 de junio es la última fecha para que vos puedas inscribir a tus candidatos que van a participar en la interna y a sus listas. Una vez que lo escribiste ahí, tiene que renunciar el candidato, tiene que aceptar la justicia electoral, o sea, es como es algo muy excepcional, pero tiene que aceptar la justicia electoral y aparece este nuevo candidato. Por ejemplo, tenemos el partido Uva, Bananas y Mandarina. Entonces, todos presentamos la cantidad de listas que queremos dentro de las tres diferentes frutas, ¿no? Uva, Bananas y Mandarina. Supongamos que el del partido Mandarina gana el A y al final el A no quiere participar. Bueno, tiene que haber un acuerdo, o sea, tiene que hacer una presentación en la justicia, la justicia electoral nacional, en este caso que Servinio cubría, tiene que aceptar y el motivo por el cual renuncia tiene que ser un motivo excepcional. Claro. Supongamos un tema de salud, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. O algo como excepcional, pero no puede ser por temas políticos. Claro. Por ejemplo, ahora en una provincia, en Misiones, hubo una candidata que se presentó para una fórmula y van a votar ahora en tres semanas y no, no, se arrepintió. Claro. Bueno. Bueno, la abuelita va a estar igual, se arrepintió, no, no, no quiero bajar, no estoy de acuerdo, pero señora, faltan tres semanas. Bueno, no hay vuelta atrás, ya está, se supone que es, o sea, es un acto que uno tiene que estar seguro, o sea, vas a representar a, depende la elección que sea, a tu ciudad, a tu país, a tu provincia, entonces tenés que estar segura y la justicia no acepta el, bueno, me arrepentí, no estaba tan seguro, fue un momento de emoción que tomé la decisión. Ay, creía que quería ser presidente. Pero eso te iba a preguntar hace un ratito y, no, en el caso de, ¿te acordás cuando ganó Néstor Kirchner su primer mandato? ¿No había pasado esto, que Menem se bajó del balotage? No, pero él se bajó del balotage, no de linterna. No, no, claro, claro. Directamente. Ellos no estaban, claro, o sea, él lo que hizo fue, esto fue una elección general, era, o sea, ellos iban a balotage, pasó esto, ¿no? Ninguno alcanzó el 45, ni la diferencia mayor, pero eran dos candidatos, eran de dos partidos diferentes, y ahí es cuando el candidato decide no presentarse. Pero en un interna, o sea, en la interna, no es que, bueno, el del A se arrepintió, entonces ponemos al del B. Claro. No, tiene que ser, o sea, es porque vos tenés primarias, generales y balotage. Claro, claro, claro. Entonces, si vos me decís, bueno, en el balotage son dos, bueno, en ese momento sí se puede hacer de bajar la candidatura, se dice, en esa instancia. Un criterio a tener en cuenta es que solamente pasan a las generales, en este caso el 22 de octubre, los partidos que hayan superado el 1,5% del padrón, es que, bueno, todos pasan, o sea, tiene que ser el que ganó la interna y el que superó este umbral que se le dice el 1,5% del padrón. Esto es para votar presidentes. Las provincias pueden elegir si quieren tener primarias o cuándo quieren tener las generales, ahora voy a contar un poquito más de esto, pero también tenemos, nosotros elegimos senadores y diputados a nivel nacional. Claro. Este es un sistema proporcional que también se incorporó con la ley SESPEÑA, que justamente lo que dice es cómo se acomodan las bancas en relación a la cantidad de votos que tenemos. Es un sistema proporcional, nosotros votamos presidente cada cuatro años y votamos senadores y diputados, depende de la provincia, corresponde de senadores, cada dos años. Entonces en Argentina siempre se vota los años impares. Para que lo tengan en cuenta. Un dato. Votamos. Un dato. Ok. Bueno, años impares, votamos. Sí, sí. Entonces, este es el sistema proporcional que se llama Sistema Donde, que es una fórmula matemática, que no me voy a poner a explicar ahora porque es bastante complicada, pero justamente por ahí pasa que por uno, dos o tres puntos entra tal o cual diputado. Sí. Con senadores es más simple porque es menos la cantidad de senadores que ingresan, que si quieren otro día les explicamos un poquito más cómo es nuestro poder legislativo a nivel nacional. Sí. Pero depende justamente el primero, el segundo y el tercero, se van repartiendo la cantidad de diputados que tienen que elegir por provincia en relación a la cantidad de votos que tienen. Claro. Por eso es que se llama el sistema proporcional. Claro, claro. Pero, por ejemplo, yo quiero elegir gobernador. Sí. ¿No? Quiero elegir gobernador. Entonces, bueno, ¿votamos todos el 22 de octubre a gobernador? No. Cada una de las provincias argentinas tiene la posibilidad de elegir su sistema de votación y las fechas de votación. Ah. Entonces, vos podés elegir. Entonces, vos podés tener elecciones simultáneas, elecciones concurrentes o elecciones desdobladas. Ay, Dios mío. Es fácil. Todo todo. Ay, Dios mío. Es fácil. Sí. Podés votar. Sí. El mismo día que votás presidente con el mismo sistema electoral, con todo igual. Sí. Podés votar en otra fecha con otro sistema electoral a gobernador. Ajá. O podés votar el mismo día con otro sistema a gobernador. Claro. Que, por ejemplo, la palabra concurrente, que es ahora como más de moda, fue con esto que la reta empezó a hablar de, bueno, que se vota el mismo día en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Con dos sistemas de votación diferentes. Ay, Dios. Nosotros votamos. Sí. Ay, Dios mío. Los politólogos están, o sea, los politólogos estamos chochos con todo esto, porque esto jamás se hubiera hablado en otra instancia. Claro. Pero de golpe apareció esto. Bueno, el sistema concurrente. ¿Por qué concurrente? Bueno, vamos a pasar un poco de blanco sobre negro porque son muchos términos. Sí. Solamente 16 países del mundo. Sí. No tienen la boleta única. Ajá. Nosotros, al presidente, votamos lo que se le dice la boleta sábana. Claro. Que todas la conocemos, que es una boleta larga, que tiene un montón de cuerpos. Sí. Que no hay visto, para decir que existe un medio como que no sabés, viste, toda la gente que va ahí adentro. Bueno, hay un chiste, pero en unas elecciones, en una provincia, en Tucumán, la boleta medió un metro diez. No. Una bufanda, claro. Sí, sí. Una bufanda. Sí, era un chiste. O sea, no entraban, imagínense, eso era el cuarto oscuro. Claro. Tener que ir a votar con una boleta de un metro diez. Aparte meterla dentro del sobre, no, lo olvidate. No, no, no. Origami. Poco más eran sobres madera. Claro. Exactamente. Entonces, nosotros votamos a presidente, a senadores y a diputados, o sea, todo lo que son cargos nacionales, para ponerlo, para simplificarle, con este sistema de boleta sábana. Claro. En esta elección vamos a votar igual, boleta sábana en papel. Claro. Pero las provincias, como también pueden elegir las fechas, pueden elegir cómo va a ser su sistema de votación. Claro. Entonces tenemos boleta única, boleta única en papel, boleta y boleta electrónica. Y la boleta sábana que conocemos siempre. Claro, claro. Hay algunas provincias, por ejemplo, Salta fue la primera que empezó con el tema del voto electrónico. Córdoba y Santaste que tienen la boleta única. ¿Qué sería la boleta única? Una sola hoja. Sí. Que tiene un montón, que tiene los cuadritos, en vez de tener un cuerpo, se le dice cuerpo a cada una de las categorías que se vota. Claro, sí. Un cuerpo de presidente, un cuerpo de diputados, un cuerpo de senadores. Sí. Tenés todo en una misma hoja. Ah, ok. Y elegís. Claro. Es como el multiple choice, que elegís la respuesta que querés. Bueno, entonces tachás o haces un circulito o lo que sea con la lapicera, pero es una sola hoja. Ah, pero está bueno. Bueno, vos podés elegir lo que querés. Exactamente. Claro. Vos podés elegir. Pero en vez de tener un montón de hojas. Claro. Se pierde lo que estás votando. Sí. Vos tenés solamente una hoja por ahí, un poco más grande, más chica, depende de la cantidad de cargos que se elijan. Pero en una hoja. Claro. Vos tenés a todos los candidatos. Perfecto. Entonces, esto es lo que te... A ver, en un sistema electoral complejo como tenemos en la Argentina, que cada provincia tiene una fecha diferente, vota cargos diferentes, simplifica un poco la elección y también la transparenta. Claro. Porque, a ver, atrás de todo esto hay una logística, hay que imprimir los padrones, o sea, si le dicen los padrones, es que la justicia electoral nacional lo que te pide es que vos tenés que tener un padrón y medio impreso de cada una de estas boletas sábanas. Es un montón de papel. Es un montón, claro. Es un montón de papel y además de que alimenta el tema de, bueno, lo que se le dice el clientelismo o el uso no adecuado de las elecciones, porque entran un montón de estrategias no éticas para poder llegar a conquistar un voto. Y la verdad es que es mucho más fácil esto de, bueno, los cristales, el que te roban las boletas, seguro en las elecciones lo escuchan, que robaron boletas, que faltan boletas, que si vos lo ponés todo en un papel, es mucho más fácil. Claro. Si vos a su vez le sumás el detalle que es electrónico, la contabilidad es más rápida. Claro. Entonces, y más allá de esto, también es un tema de, bueno, hoy con el avance de la tecnología, que tengamos que votar en una boleta sábana, como se le dice. Claro, claro. No, es real lo que estás diciendo. Claro, es como... Es un poco ridículo. Sí. ¿Y a qué se le tiene miedo? ¿Al fraude electrónico, digamos, por ejemplo? Eh, la verdad que no sé si es un tema de miedo, porque fraude también hay en las elecciones. Sí, sí. Es como que, y además el tema del fraude depende mucho en el, por ejemplo, ¿no? Para poner un poquito, no es que hay tanta cantidad de fraude que si es, bueno, determinante en una elección, por ejemplo, en el voto electrónico. Claro, claro. Pero si hay un tema de logística, ¿no? Vos tenés que el papel de las boletas es muy específico, como esto tiene que ser aprobado por la justicia electoral de cada una de las provincias y a su vez nacional, son un montón de criterios que cumplir. La realidad es que no hay tanto papel para boleta electoral en la Argentina como para decir, bueno, y además de lo poco ecológico que es, ¿no? Sí, también. Pero es como que son un, eso, la logística argentina es muy grande en sus dimensiones. Claro. Hay que llevar en camiones las boletas. Sí, las urnas, las boletas, todo. Sí, es un recontralaburo. Claro, y esto imposibilita también a los partidos más chicos poder tener representación en todas las provincias. Claro. Pero bueno, los partidos que tienen mayor estructura y que tienen representación en todas las provincias pueden conseguir fiscales, pueden ver el tema de la logística, pero los partidos que están emergiendo y que quieren participar y que tienen el derecho a participar, es muy complicado poder mandar fiscales a Ushuaia. Claro. Por ejemplo, si tu sede está en Córdoba. Claro, claro. Entonces, la conectividad en la Argentina es un tema respecto a un montón de industrias y a la hora electoral también es un tema. El tema del fraude, la realidad es que es mucho más viable que existan estrategias electorales teniendo en cuenta con los sistemas de acople y espejos. Es más complicado, pero les voy a decir un término. ¿Se acuerdan lo que fueron las candidaturas testimoniales? Esto de que Jimena dice que iba a participar en el cargo a presidente, pero Jimena tiene otro cargo, entonces renuncio a uno y me presento a otro. Claro, claro, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, exacto, bueno. Con el tiempo, o sea, esto obviamente hoy está prohibido, pero hay provincias que todavía tienen lemas o sistemas de acoples que es muy complicado porque esto quiere decir que vos tenés a gobernador, por ejemplo, al mismo candidato A y en sus otras categorías tenés un montón de listas que se acoplan a este candidato A. Entonces, eso es conflicto para el elector, ¿no? Porque decís, bueno, son muchas boletas en el cuarto oscuro, tenés que ver bien a quién querés votar. La realidad es que no es un acto que la gente va feliz a votar, entonces agarran por ahí. Es como que termina siendo mucho más, además de que es obligatorio, termina siendo una incomodidad poco transparente, porque tenés mucha gente, o sea, muchas listas dentro de, por eso se le dice acople, porque va acoplada a otra candidatura. Entonces, todo este embrollo de candidaturas, listas, nombres, y que después por ahí aparece, bueno, salió un candidato que por ahí no tenía los papeles en orden, por decirlo de manera elegante. Sí. Pasa por esto, ¿no? Porque atrás van un montón de nombres, van suplentes, firmas un montón de gente, las boletas, que la realidad es que cuando vos terminás agarrando una boleta es como que no estás bien seguro que estás votando, ¿no? Por ahí el primero y el segundo sí, pero todo lo demás tenés que estar 20 minutos en el cuarto oscuro leyéndolo, si no lo pudiste ver con anticipación. Tremendo, bueno, pero lo bueno es que podemos votar, esperemos que le encuentren la vuelta como para, ¿no? Que sea lo más sencillo posible, sabemos que no es sencillo, sabemos que no la tenemos fácil, sabemos que el que venga tampoco la tiene fácil porque las cosas están bastante complicadas en general, pero bueno, al menos podemos votar y esperemos que sea de la mejor manera posible, ¿no? Exactamente, y lo importante es entender cómo estamos votando, qué estamos votando, por ahí esto de decir, bueno, no dejarnos marear, que es un montón de información, pero por ahí entender esto, las propuestas, quién voto, cómo lo voto, después más adelante vamos a hablar de los tipos de votaciones y demás, pero bueno, esto es sistemas electorales en Argentina para hacer un poquito de poner, un poquito de aclarar tantos términos que andan dando vueltas, pero para que tengan en cuenta todos los sistemas electorales que conviven en nuestras 24 provincias. Excelente, Jimena, clarísima como siempre, adorable como siempre, me encantan tus clases, me voy un poquito más instruida y con las cosas un poquito más claras, aunque sea medio difícil con tanto término, tanta cosa. De la teoría, de la teoría, por lo menos. Por lo menos, por lo menos ayuda. Jimena, ¿nos encontramos de nuevo el jueves que viene? Exactamente. Dale, te agradezco mucho, te mando un beso muy grande y que tengas una excelente jornada laboral, espero que te sea leve. Bueno, muchas gracias, Gille, y un beso a mí también. Dale, gracias a vos. Pará, antes de irte, ¿querés recordarnos tus redes sociales, Jimena? Aunque sea la de la consultora, ahí está, porque me está volviendo. Claro, en la web nos encuentran en conciliumconsultora.com.ar, nos dedicamos a lo que es el asesoramiento estratégico en comunicación y asuntos públicos para gobiernos, empresas, organismos públicos y entidades en general. Excelente, Jimena, te mando un beso grande y nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias, un saludo. Besitos, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.